¿Temo trabajar pues? A bajo presión. Bueno amigos, un día de trabajo, aquí vamos con toda la... Tranquilo y con calma, Temo. Aquí pues, tratando de hacer lo mejor que podemos en el trabajo, así que aquí andamos tratando de lavar unos pisos y dejarlos lo mejor que es, así es que disfruten también de lo que hacen el trabajo, pues hay muchas clases de trabajo y ustedes bien lo saben, así es que aquí es nomás la lavadita de estos pisos. Estos son unos glorios de los edificios que andamos lavando y pues vamos a tratar de disfrutarlos de calidad, así es que gracias por estar siempre ahí pendientes, disfruten de estas vistas, disfruten de estos momentos que podemos grabarles aquí para que ustedes vean y disfruten de todo lo bonito que siempre tratamos de grabarles. Vean ya como quedaron, vean como se ve ya el piso ya terminado, entonces ya una limpieza con la brocha y pues ya un... Ahí la lavadita bonita bonita, hoy aquí pues a este le falta echarle un poco de wax, es la última que le vamos a poner, pero vean... Ahí echándole el compa, echándole con todo... Esta es la última ya coaxiada, así es que vean, eso es lo bonito del trabajo, disfrutarlo y hacer lo mejor que se puede. El de arriba ya estuvo entonces. Y este es el final ya, disfruten y vean lo bonito que quedó el trabajito. Nos vemos a la próxima, si Dios quiere. Bendiciones.